¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Mira! ¡Chico Migraña! ¡Reescribí la Biblia! ¿Cambiaste el nombre de Jesús por el de Pepe? ¿Qué te pudo poseer para que hicieras ese estúpido cambio? El diablo me obligó. ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! Bien, Chico Migraña. Contaré hasta diez mientras te escondes. Bien. Uno, dos, tres, diez. Listo, uno. Aquí voy. ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Uh-huh! ¡Chico Migraña! Sí. ¿Quién eres? Estaba llamando al Chico Migraña. Disculpa. Pensé que llamabas al Chico Margarina. ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! Soy un ninja, Chico Migraña. Soy un ninja, Chico Migraña. Tengo mis chacos y mis estrellas. ¡No eres un ninja! ¡Eres un chico vistiendo un traje de ninja! ¡Mira! Ahora soy un poeta, Chico Migraña. ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Pienso positivamente, Chico Migraña! ¡Funcionó! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Oh! ¡Mira! ¡Chico Migraña! ¡Soy un pretzel ahora! ¡Parece que estoy atrapado! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Está lloviendo, Chico Migraña! ¡Ven pronto y protégete bajo mi paraguas! ¡Prefiero contraer neumonía y morir! ¡Chico Migraña! ¡Contrajiste neumonía y moriste! ¿Estás feliz? ¡Sí! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Mira, Chico Migraña! ¡Soy un indio! ¡Obsérvame mientras bailo la danza de la lluvia! ¡No eres un indio! ¡Sólo eres un tonto con una pluma en la cabeza! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Nada puede salir mal! ¡Ve, Chico Migraña! ¡No hay problema! ¡Creo que estoy teniendo problemas con la columna! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Tengo una idea, Chico Migraña! ¡Comamos algunos dulces y tomemos refresco! ¡Qué idea tan tonta! ¿Cómo crees que me empezó esta migraña? ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¿Quieres que te coloque en el techo de tu casa? No, gracias. ¡Oye! ¿Desde cuándo puedes hablar? ¡No puedo creer que mi perro me ha mentido todos estos años! ¡Eres muy predecible, Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! Dicen que las cosas se ven mejor del otro lado de la cerca, Chico Migraña. Entonces, ¿por qué mejor no vas si las ves, idiota? ¡Bien! ¡Me voy a hacer eso! ¡Oh! ¡Debería hacer esto! ¡Somos nosotros, pero mejor vestidos! ¡Eres muy profesores! ¡Adiós! ¡Eres muy profesores!